El día del terremoto, estaba sola en mi casa. Fue algo espantoso que una cosa es contárselo, otra cosa es vivirlo. Yo me llamo Victoria de Mera, soy de aquí, de la comuna La Gilse, de Cruzita. Conformo el grupo de jóvenes unidos por el desarrollo de la comunidad. No lo puedo explicar, pero para mí fue como un sueño. Cerré los ojos y lo único que pensé fue en Dios y pedirle perdón. Si me tocaba irme al otro lado, pues lo primero era Dios para mí. Bueno, nosotros el día de hoy vamos a hacer un ejercicio. Se ha llamado a 15 compañeras y compañeros. Tenemos que llenar unos registros de asistencia. Tenemos que responsabilizarnos por los equipos que nos van a entregar. Esta es una forma también de involucrarnos en la reconstrucción de la comunidad con los fondos que apoya el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las personas ahorita necesitamos trabajo y aprovechar este ingreso que tenemos de reactivar las casas y retirar los escombros. Para nosotros es un ingreso más que podemos reactivar nuestras casas. Para mí retirar los escombros es algo como una basura, que si esa basura no se saca, quede ahí penetrada. Vale recalcar que el trabajo que está haciendo el PNUC incluso está dejando que la misma comunidad trabaje y que ese recurso le sirva para ello. Bueno, el ingreso me va a ayudar bastante porque ahora me va a ayudar para sacar adelante a mis hijos en mi hogar. Y aquí estoy ayudando, aquí entre todos mis compañeros. Los escombros necesitamos retirarnos para olvidar lo que pasó, para limpiar y tener una nueva vida, porque es una nueva vida que vamos a empezar desde ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!